hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a william gameplay espero que estén pero de lo mejor de lo mejor bendiciones prosperidad de todo para ustedes bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo estamos ahora mismo con el fútbol 2022 más conocido como el p pero nací a mi fútbol aquí les traigo aquí entramos en este nuevo vídeo como ya bien dije cómo jugar con dos controles con y el fútbol ok es muy pero muy fácil ya se acaba de un día semanas que está aquí qué pasó la última vez 12 cómo jugar con dos controles a miras te dan bonos de inicio de sesión bueno 200 puntos y 10 mil guau y esto es cierto que es porque tengo cinco mensajes pero ok te vas en el mundo y el fútbol world aquí me dan con estos equipos tu estrategia bueno como vamos a jugar te vas a ir a austen ti usted en tintín genuino partido escoger ya tienes un control bloqueado y vas a escoger un partido de prueba y aquí estoy aquí estoy yo como vamos a añadir el otro control configuración de comando bueno voy a encender el otro control lo voy a encender y aquí ya me sale el control 2 que escojo control 1 control 2 con el control 2 vamos a escoger a la juventus estoy moviendo los dos controles ok y acá voy a escoger al barcelona aquí me dice estadio triángulo para que estadios hay este es el famoso morumbí el que es el monumental son los que están licenciados no vamos a escoger el tiempo estación invierno invierno clima voy a poner el eje lluvioso ah no puedo porque invierno ah bueno y siguiente aquí está la llegada de los jugadores aquí está la llegada de los jugadores que más que sale aquí quiero ver o que dan y a las que no contenuen en sus equipos para la temporada dos mil y de tres vamos a jugar y la venga rabios equipos al terreno estadio lleno martinol y garcía son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan ok al presionar el R2 para disparar la barra ok comenzó yo estoy jugando con el control número 1 mira si te das cuenta el 2 voy a jugar primero con el 1 no lo va a poder mira se puede vamos a ver patea a Aubameyang que golazo ganó un trofeo dice el primer trofeo ok que ahora voy con la Juventus voy con el autocontrol que es muy pero muy fácil voy con la Juventus la Juventus voy con la Juventus voy con la Juventus voy con la Juventus esta es la defensa automática ok que iba de esquina ya sabes como jugar con dos controles la jugabilidad bastante la jugabilidad bastante